Estamos echados para adelante, confiamos en lo que estamos haciendo de manera muy entusiasta, con los pies en la tierra, de que tenemos que seguir creciendo. Con un valor que supera los 78 mil millones de pesos y una expectativa de crecimiento para este año que apunta al 2.6%, la porcicultura mexicana, de la mano de la Opormex, mostró su poder de convocatoria durante el Congreso Nacional de Porcicultores de este año. Considero que este sector tiene para crecer muchas oportunidades. Vamos a seguir gestionando los apoyos que nos han quitado, a seguir gestionando subsidios que merece este sector para salir adelante. Estamos muy contentos de ver tanta muestra de alegría, a pesar de la adversidad que tenemos en nuestro entorno. Con un registro histórico que convocó a porcicultores, médicos veterinarios, algunos estudiantes, docentes, investigadores, periodistas y una representatividad cercana al 95% de la porcicultura mexicana. Era demostrarle a los productores que fue una decisión acertada y lograr que ellos mismos se acercaran a nosotros. Nosotros, como porcicultores unidos a nivel nacional, creo que tenemos más fuerza. Podemos trabajar, como se dice, una sola visión. Yo creo que ahorita por lo menos se ha dado un gran paso con la unificación que se logró a nivel de la porcicultura. Este foro, que cubrió más de 10 horas de paneles, información, proyecciones y análisis del mercado porcícola, dio cuenta también del potencial que tiene la industria porcícola para ampliar los canales de comercialización hacia el extranjero. La idea es seguir creciendo en volumen en los mercados en donde ya estamos y cada vez tener o estar presentes más mercados internacionales. Hace unos 15 años eran solamente cuatro países efectivos a los que exportábamos. Poco a poco el mercado y la carne de cerdo mexicana se ha ido diversificando en el mundo. Ahí está el área de productividad de que el mercado productor se capacite, que tenga una integridad empresarial, insertarlo de una forma vertical y esto permita entrar a la economía a escala y, ¿por qué no?, a la exportación. Sin embargo, luego de tres días de trabajos, si bien el comercio exterior se manifestó como una tarea continua, otra asignatura medular que mostró este congreso fue el acercamiento que existe justamente con el pequeño y mediano productor. Es muy importante el apoyo que ha dado Pormex con la capacitación. El estar ya como un solo organismo no da más poder para poder llegar con una opinión más sólida. Y creo que ellos están muy entusiasmados con el enorme reto que representa para ellos el seguir adelante. El reto fuerte está con ellos y creo que se sienten muy identificados con Pormex. Con más de 1.500 congresistas y una robusta presencia de la industria en un piso comercial que mostró tecnología, avances farmacéuticos, herramientas nutricionales, equipamiento, genética y más. Para nosotros es el evento, la plataforma ideal para estar aquí cerca con nuestros clientes. Estamos muy contentos que tenemos una gran audiencia, un público que representa casi que 100% de los productores. Y estos tipos de eventos nos dan la oportunidad de tener networking, de tener espacios para platicar de las ofertas de valor y sobre todo para escuchar las necesidades actuales del mercado. Finalmente, y con un contexto en donde se fortaleció el trabajo con la porcicultura española, incluso con un convenio de colaboración con el IRTA de Cataluña y el anuncio de que para 2023 será el turno de los Países Bajos como país invitado, la parte de cómo comunicar todo lo alcanzado, de momento, queda como un gran pendiente en el cual se está trabajando. Tenemos que hacer que la sociedad se informe de todo lo que hacemos bien y de esa manera yo creo que construiremos una reputación, una reputación que nos llevará a tener una buena imagen, una buena imagen del sector y una buena imagen del producto. Esto que estamos convencidos, entusiasmados de lo que producimos, lo sepan todos los consumidores, lo sepan nuestros jóvenes, nuestros niños. Para eso necesitamos una estrategia totalmente diferente. Para cerrar, el mensaje desde la presidencia es claro. A pesar de sus enormes retos, ves a todos los productores aquí con un entusiasmo de seguir adelante y eso se ve en las sonrisas que traemos todos a pesar de los enormes retos que tenemos hacia adelante, pero solo unidos y con este entusiasmo y con esta positividad podemos salir adelante. La OPORMEX y su Congreso de Porcicultores como un organismo fortalecido, una industria pujante, iniciativas, ideas, colaboración y compromiso por parte de todos los involucrados en favor de este sector productivo de proteína animal. Nos vemos en 2023. Amigos de Porcicultura.com, les agradezco mucho la invitación a esta entrevista. Nos entusiasma mucho para seguir sumando en experiencias para forjar nuestra porcicultura mexicana. Están totalmente invitados y cordialmente invitados a nuestro Congreso 2023.